El que más le gusta, yo creo que a los que más pueden, que son Fabián Ríos y Pachito Bolívar. Es que es más, yo creo que es un pecado que a ellos les ponga camisa. Ese puesto está súper peleado. Varios, ¿no? ¿Y a dónde pone el ojo, Titín? Hay varios. Santiago, Pernilla, pero bueno, si tiene un buen cuerpo, ¿por qué no hacerlo? Pues es que todos tienen mucho que mostrar, la verdad, todos están divinos. O sea, yo, si fuera la productora de eso, diría, se me quitan la camisa. Dios, mi amor. Yo creo que entre Pachito, Fabián, Gregorio y yo, salgo perdiendo porque casi no tengo escena sin camiseta. ¡Ah, Gregorio Pernilla! El Titi es de... El Titi, es el que más le gusta quitarse la camisa. Digamos que puede ser Fabián. Y todas quieren y todas se mueren por Gregorio, entonces sí, que se la siga quitando. Si están todas, este cuerpecito se queda conmigo. Gato gordo. Una de las escenas más exitosas de la temporada pasada fue la... Cuando se lanzaron al río y todos estos hombres tan divinos quitándose la camisa. Eso era una cosa, un deleite. Sí, yo creo que está entre Gregorio y Pachito y Fabián y yo. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ya, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ceba, ha, 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 ha. Gracias.